Don't believe diciendo que, bueno, Team Impulse no es un equipo como pueda ser Cloud9 o Team Solomid, que son mucho más top, que están ahí arriba, pero que es un equipo que no tiene miedo, no siente miedo, pero que sin embargo pueden ganar a cualquiera. Es el equipo al que todos tienen respeto de enfrentarse porque puede sorprender a cualquiera de sus rivales. Los tenemos, los chicos de Impulse Impact, Rush, Shao Weishao, Apolo y Adrian, no hay cambios en el roster para ellos respecto a los que ya conocíamos, los que sí que tienen este pequeño cambio es Poelter en la calle central para CLG, los demás sí, igual, Zion, Spartan, Smithy, Doublelift y Afromu. Además no les han cambiado la foto, directamente han cogido y metido a Poelter porque estaban todos con el mismo filtro y el color de piel de la foto de Poelter es distinto. Se nota, se nota un poquito. Sí, sí, ha habido ahí, tenemos que llamar al señor Adrian para que les haga un Photoshop en condiciones porque está ahí un poco superpuesto el señor Poelter, el señor Poelter del que esperamos mucho, vamos a ver si lo demuestra. Y ahí tenéis al rubio de Impact, todos los chicos de Team Impulse preparados ya, primer van de la partida, que va a ser Maokabi en CLG, que banean a Fizz, parece que vieron la partida de ayer. Vaya, Shao y Shao hizo un destrozo bastante importante, miremos cómo siguen los vans, van de bardo para Afromu y esto empieza a ser recurrente. Ayer también. Bueno, bueno, ayer le metimos bastante caña a los chicos de Teammate porque decíamos que nos parecía un ban demasiado estricto, por decirlo de alguna manera, ya que Afromu sigue teniendo un Champion Pool brutalmente grande y puede coger cualquier cosa. Ahora, sigo pensando lo mismo, pero el hecho de que lo banen tan recurrentemente es para empezar a pensar. Bueno, Rek'Sai, Team Impulse que banea a Gragas en la jungla y CLG con su último ban. ¿Será Kalista? Kalista parece que es una de Karrie que está muy, muy fuerte, así que no me extrañaría nada. ¡Yasuo! Alistar directamente fijado. Alistar. En Team Impulse ayer que probaban esa composición, ¿no? Pasada tanto en Yasuo como en Fizz. Y directamente contra Logic Gaming ha optado por hacer esa jugada, ¿no? La típica de banear lo que funciona en el partido anterior, en este caso. Y además nos enseñan a Kalista, hermanos de Doublelift y a Sejuani. Me extrañaría ver a Rash con Zac porque no lo hemos visto de momento. Cuando no ha sido Lee Sin y ha tenido que ocurrir algún tanque, ha sido Nunu. Es que creo, Zac, recordárselo a alguien que no sea Zingy es extraño. Fiora. Ojalá, 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 un Shao Weisao se atreva. Un Shao Weisao que, por cierto, va con Teleport. Veremos si no nos sorprende. Rush cambia a esta Evelynn que también es una opción muy, muy buena en la jungla. Y al final el first pick, bueno, ese Karim lo que va a ir a la top lane. El first pick de Alistar que es algo bastante obligado porque si no se lo vas a dejar a Fromu, que es uno de los mejores especialistas con este support. A cambio, acaban de ceder al AD Carry más fuerte de este patch, Kalista, que va a caer a manos de Doublelift. No son tampoco buenas noticias. La fase de Vans de CLG es bastante buena en ese sentido. Al centrarse tanto en campeones que le funcionaron ayer a Impulse, han dejado muchas cosas de meta abiertas. Y ahora se hacen con Thresh, que funciona muy bien junto a Kalista, además de ese NAR para Sion Spartan. Y hay que pensar que realmente están dando mucha más importancia a ese posible pick de Afromo con Bardo y que prefieren que Doublelift tenga Kalista antes que Afromo tenga Bardo. Tengo ganas de que algún día no lo ganen para que lo coja y ver qué es lo que ocurre. Porque Urgot nos enseña a Adrien, nos enseña un poco de todo. Ya sabéis que en Team Impulse son muy de hacer esto. Varus también. Pero no nos vamos a fiar hasta que lo fijen. 20 segundos y Team Impulse con muchísimas posibilidades. Leblanc abierta. Personaje que ya no se está baneando tanto. Y es que realmente, para ponerme a decir todos los personajes que va a coger Adrien, que ya ha cogido por lo menos 20 o 30, me quedo callado y a ver qué dicen. 5 segundos y esto ya tiene mejor pinta. Parece que puede ser Leblanc en manos de Xiao Wei Xiao y tendremos a Sibir en manos de Apolo. Equipo ya montado. Y el pick de Counter-Logic Gaming que no se lo piensan demasiado. Directamente a Zir que va a caer en manos de Pobelder y nosotros que avanzamos a la tercera partida del día. En Team Impulse tendremos a Impact en la top lane jugando de Karim. Rush que va a jugar Evelynn en la jungla. Leblanc a manos de Xiao Wei Xiao. Y Apolo y Adrian que van a jugar Sibir y Alistar. Y por parte de CLG tenemos a Sion Spartan con Narex. Mice en la jungla con Rexai en la calle. Perdón, Rexai no, es a Juani. En la calle central tenemos a Zir en manos de Pobelder. Double lift. Y a Formu con Kalista y 3. El nivel de composiciones tengo que decir que me gusta más el equipo de CLG, pero por poco. Está bastante justo. ¿Por qué tienen a Kalista? Kalista y no Sibir es el personaje que decanta un poco la balanza para inclinarnos a favor del equipo de CLG. Sin embargo, veremos lo que ocurre. Parece que la partida que hizo ayer Team Impulse ha tenido bastante impacto en el resto de equipos. Directamente teníamos ahí baneados tanto a Yosso como a Fizz. Llama la atención porque realmente es la primera vez que lo hacían y es verdad que les funcionó muy bien. Y esto normalmente es una respuesta, ¿no? Oye, mira, que es que no sabemos jugar contra eso. No estamos seguros de qué es lo que tenemos que hacer contra esa Team Comp. Y como tampoco nos queremos arriesgar, pues la anulamos. Y que jueguen algo más normal, que es lo que traen hoy en TIP. La partida que está a punto de comenzar. Tercera partida. Recordemos del día de hoy. Aquí estamos Kerec y Citox en el estudio de la SL. Nos quedan esta y otras dos. Exacto, estamos por la tercera de hoy. La séptima de la primera semana. Bueno, Impact que parece que con el inicio de frasco cristalino, camino a hacerse un campamento. Y ya después veremos a qué línea va. Tiene toda la pinta que la botlane, porque en Impulse proponen un cambio de líneas de buenas a primeras. Tenemos ahí arriba a Alistar y a Siver pingando en esa hierba. Los chicos de CLG que van todos juntitos. Pero Rush les tiene localizados. En Espartan que puede entrar en esa hierba y castiga un poco con el Boomerang. Descubre el pastel. Rush que deja un War ya que se tiene que ir. No sé muy bien qué es lo que quiere hacer CLG porque de momento no han entrado en esa zona. Deberían quizá dar un... Podrían intentar conseguir algo de visión por ahí. Veis como Kalista tiene clara cuál debería ser su primera habilidad. Ahí descubre a Rush. No, no lo ha visto. Un War más. Y ahora sí. El cambio de líneas que ya está hecho. Tenemos S-War para controlar el cambio de líneas, pero es que ya está hecho. Adrián y Apolo llevan un buen rato aquí arriba, así que información van a sacar poquita. Karim que ya está por abajo. Se van a hacer aquí, parece, el azul enemigo. Se estaba quedando... Bueno, se lo pueden hacer, ¿eh? Pero es que les están viendo. Puede ser un problema. No sé qué medidas van a tomar aquí los chicos de Team Impulse. Aunque quizá si están viendo esto y si van a intentar hacer este azul, deberían ir al azul enemigo. O ir al azul enemigo o evitar este. En CLG saben que están ahí. Han visto el Fantasma Kalista, lo que les confirma. Que sigue ahí la botlane. Así que no están obteniendo ninguna ventaja en CLG. Sí, de hecho, exacto, están intentando encerrarlos. Van a por ellos cuando empiecen el azul. Y mira cómo le da el sapo también. Y ahí le van a dar caña al azul, pero llega la sorpresita. Los chicos de Team Impulse que sabían perfectamente lo que ocurría. El lock-up de Adrián. Tenemos pelea a nivel 1. Doublelift tiene que fasear a través de la pared. Y están en problemas ahora. Formu tiene que salir como pueda de esa situación. No hay mucho CC por ahí, aparte de Alistar. Y el azul para RAS. El azul se lo ha llevado RAS, efectivamente. Con el smite. Y CLG que empieza un poquito mal en esta jugada tan extraña. Perdiendo flash y perdiendo mucho tiempo para Smithy. Flash de Kalista afuera. Que es un factor bastante importante. Aunque con los saltos tiene mucha movilidad. El campeón Impact que viene de línea directamente a intercambiar algo con Zion Spartan. Aunque no le ha salido demasiado bien. Aprovechaba para comprar esas pociones extras. Y el guardián de visión. Y el equipo belter. Que salta a la cara de Xiao Weixão. Un Xiao Weixão. Que si lo conocíamos antes por algo. Es por su Leblanc. Y su capacidad de farmear muchísimo con este campeón. Hombre, la verdad es que Xiao Weixão es el mejor farmer de Norteamérica. Lo demuestra partida sí, partida también. Le vaya bien o le vaya mal. Siempre termina siendo el que más tiene de todos. Y es así, ¿no? Hay algunos que los tienes también ahí a la altura. Pero tanto con Leblanc. Que es más complicado, entre comillas. Porque luego con el salto te limpias las oleadas que da gusto. Como con otros personajes. Aquí Pobelter lo ha hecho muy, muy bien. Un Pobelter que no va a tener mucho miedo al intercambio. Un Pobelter que va con barrera. No debería tener tampoco problemas a la hora de buscar. En el caso de que lo haga Xiao Weixão el Olin. Se defiende bien estos compases iniciales de partida. Arriba el cambio de líneas doble. Como veis. Karim tratando de guardar la jungla de Smithy. Vamos a ver cuáles son las decisiones de los junglas en estos compases iniciales. Y vamos a ver tanta agresividad como la que proponía Shingy. O si, por otro lado, vamos a tener una un poco más pasiva. Como la de Meteos. Veremos qué estilo nos sacan. Sabemos que Ra siempre es un jungla que se ha caracterizado por su agresividad. De momento se termina ese filo del explorador. Se aplastar en áreas que le va a permitir. Y mira qué bien la cuchilla. Buberán ida y vuelta a los dos. Qué bien es ese jaraseo. Y Apolo que sigue dando caña a Afromu. Doble lift que se mueve como puede con esos saltitos. Buen castigo ahora. Tampoco creo que vaya a poner mucho en problemas. Pero bueno, aquí como Adrián además aporta sustain. La línea de momento que la van a tener bastante cómoda. Si ha huichado que busca el intercambio y una vez más recibe bastante daño. Y una vez más el knock-up a los dos. Ida y vuelta de Apolo. Que sin embargo tampoco pica mucho ese cuchillo a Hummeran todavía. Ahí teníamos los primeros compases de Ras que parecía que quería pasarse por la calle central. Quitan ese guard. Aquí Zion Spartan en el uno contra uno. 27 minutos a 26. Todo muy igualado. Y se ha huichado que acompaña a Ras. Aquí quieren liarla. Vamos a ver por qué pueden intentar robar el azul. Ahí está. Zion Spartan no está yendo. Smithy tampoco está por la zona. Así que va a hacer un azul aquí facilito para Shao Weisiao. El primer azul del equipo de CLG que cae a manos de Shao Weisiao. Ras que se hacía el suyo en ese intento de invader al principio. Y aunque sea una partida donde no estamos teniendo mucha agresividad. Las cosas para impulso están yendo por buen camino. Shao Weisiao aún así sigue algo por detrás en farmeo. En la calle central. Kalista está farmeando más o menos bien. Apolo y Adrian. Y mira que llega. Es el vicio. Apolo en problemas tiene que prender. Parece que va a morir. Y Doublelift también está recibiendo muchísimo daño. Primera sangre para Kalista. Tiene que saltar pero también va a morir Adrian. Que se lleva la kill y se queda muy vendido. Afromu perfecto con ese gancho. Y Adrian que parece que se va a ir al pozo. Ya ha gastado el flash y no tiene más opción ahí que morir. Bajo la maza de la cochineja. Smithy que se lleva esa kill. Dos por uno. Jugada rentable para CLG. Bastante, bastante rentable. Uno, dos en el marcador. La igualdad en el oro. Impact aquí que vemos que intentaba buscar el intercambio con Zion Spartan. Que ha dado el pasito hacia atrás. Perfecto. Impact está farmeando bien. Pero en esa jugada teníamos un apolo muy, muy agresivo. Tan agresivo que parecía que lo que estaba haciendo era baitear porque venía su jungla. Pero no. Sorpresa al que llegaba era Smithy. Lo cazaban con absolutamente todo. A pesar de ese escudo de mana. Y se iría para el pozo. Adrian que al menos intentaba llevarse la kill sobre Doublelift. Y lo conseguía. A pesar de que él sería el siguiente en caer a manos de Smithy. A menos ese oro le permite rushearse las botas de movilidad. Buscando mucho el roaming. El support del equipo de Impulse. Y apolo que vuelve a jugar bastante, bastante agresivo. Castigaba un poco la torreta. Pero Doublelift va a farmear con relativa facilidad. No está teniendo problemas. El farmeo como veis es bastante similar en todas las líneas. Bastante, bastante similar. Y los junglas son los que van a tener que dar un poquito aquí de caña para que esto cambie. Y Ras quiere empezar a hacerlo sobre Sion Spartan. Que se escapa muy bien con el salto. Ulti de Impact. Muy agresivo. Le sacan el flash a Sion Spartan. No van a seguir. Ya me parecía que había llegado bastante lejos ahí Impact. Pero bueno, Ras que se deja ver. Y una jugada bastante buena. Porque ulti por flash. Siempre suele ser worth it. Y ahí Siawe Siao que busca el intercambio con Pobelter. Fallaba las cadenas. Se tiene que ir hacia atrás. Y es Pobelter el que se viene hacia adelante con el ulti. Cuidado porque salta la pasiva. ¿Quién de los dos pega? Le pego a los dos con los soldados. Muy poquita vida. Se lo puede llevar por delante. ¡Uy! Siawe Siao tocadísimo. Muy bajito. Tiene que escapar. Se queda sin flash. Se queda sin prender. Y casi sin vida. Madre mía. Pobelter juega duro. Y mucho cuidado con él. Porque como fallas las cadenas Siawe Siao. Te puede salir muy mal la jugada. Y aquí ha estado muy muy cerca de irse para el pozo. Pobelter que gastaba la barrera. Pero Siawe Siao tenía que gastar. Y Ras que busca matar a Pobelter. Que bien la hacía. Que listo es. Lo va a matar sin ningún problema. Le esperaba perfectamente mientras se hacía el back. Esto es Evelyn, señores. Te digo una cosa, Sitox. Si el meta de tanque tiene que cambiar para que entre Evelyn. No sé yo qué prefiero. Y Evelyn ahora que puede estar en problemas. ¡Oh! Vaya ulti que fallaba Smith. Y se encuentra Siawe Siao. El daño es bueno. Pero llegaba el noca. Qué velocidad. Adrian también. Ras muy tocado. Puede morir. Se puede llevar la kill. Doble Leaf ahí está. Una para él. Y vamos a ver si siguen de momento. Tienen que defenderse de la vaca loca. Está haciendo la formule perfectamente. Pero llega Siawe Siao también. Le salta la pasiva. Quieren matar a Doble Leaf y lo pueden conseguir. Pero Adrian está recibiendo. ¡Oh! Fallaba el combo Adrian. Fallaba el combo Adrian. Se van a llevar a su port. Pero Doble Leaf se llevaba la kill. Impact que ha llegado para recogerlo. Pueblo quedado. El ADC. También se van a llevar Smith. Y tiene que salir de la torre ahora. Y no sé si lo va a hacer con el slow. Si lo va a hacer por poco. ¡Qué bien lo hacía Impact con el Teleport arreglando la jugada! Y esto empieza divertido. Tres de CLG que mueren. Divertido me refiero a que hay muchísimos palos. Y es lo que nos gusta. Nueve kills en nueve minutos. No estamos acostumbrados a esto. Qué mal lo hizo Adrian. Con ese combo que fallaba. Bastante. Y esta vez no le salían bien las cosas. Y el Mithi también, muy mal. Lo vamos a ver ahora. Vean ulti que se ha marcado. El Mithi Ultimate al aire. Raiš daba el pasito al lado justo a tiempo. Y aquí se ha huishado con todo el combo. Intentaría llevarse a Smithi. Adrian que paraba a Doblele. Algo importante. Pero Doblele se llevaría primero al jungla. Y después intentaba llevarse al support. ¿Tiene este combo que va a hacer ahora? O sea... A ver que a veces pasa pero... Es un error muy grave. Le devalaría la kill aunque llegaba Impact. Y este caballo pega muchísimo. El pechazo para dentro de Smithi. Que más que salvarle complicaría la vida. Se ponía a melee de un Ekarin. Que se llevaría la segunda kill. Y se salvaría. Ekarin que vuelve a empezar. Con ceniza de Bami. Buscando ese... Ese objeto de jungla. Con el sable de Skull. Order contra Kaos. Pero bueno. Y sale en Spartan que busca la iniciación. El stun es bueno. Está tapado contra la pared. Impact tiene que salir de ahí como pueda. La forma de me ganar que ya se está yendo. Impact lo sabe. Y es el que se da la vuelta. No lo ha llegado a estampar. Y eso es un factor que le ha hecho que el intercambio no le salga tan tan positivo. ¿Tú entiendes eso de Kaos contra Order? Son los hashtags que les han puesto en esta partida a Team Impulse contra CLG. O sea, no sé de dónde sale. Lo había visto antes por Twitter. Que lo ponían. Pero no entiendo el motivo del cambio. Hombre, a ver, como explicación podríamos decir que en el caso de Team Impulse es un equipo que busca mucho más la agresividad. Que busca otro tipo de meta que sale del orden establecido, por así decirlo, ¿no? Lo de ayer fue muy Kaos. En ese aspecto. Lo que pasa es que, bueno, sí, CLG es un equipo un poquito más ordenado. De buscar objetivos más que kills. No sé, es la explicación que le puedo dar sin saber de qué va. Porque a lo mejor luego tiene otra explicación. Si alguien la sabe, por favor que nos la diga. Yo imagino que será eso. Para los estilos de juego. Sí, supongo que los tiros irán por ahí. Además, la composición de Team Impulse de ayer era mucho de eso. De pegarle la vuelta a todo lo que estábamos viendo. Sacar ese Yasuo top. Que fue muy, muy importante. Que era un poco de Kaos. Siempre lo han dicho los equipos. Team Impulse es impredecible. Y es lo que nos gusta de ellos. Por lo menos a mí sí recibía algo de castigo ahí. Pero nada, nada importante. Esta Sejuani que ya empieza a aguantar bastante. Y tenemos iniciación el ulti de Sivir. Y quieren coger a Dubelif. Ahí llega la vaca. Una vez más fallaba el lockup. Pero esta vez iba a ser suficiente con la cornada más bien. Dubelif que termina muriendo el GAM de a cuatro. Se escapaba a Fromu. Y posiblemente se vayan a llevar a la torre. Obelter que va a pusear la calle central. Viendo lo que acaba de pasar. También va a hacer Saino Spartan lo mismo. Y Impact no tiene teleport para defender. Pero va a volver a línea muy rápido con esas botas de Homeward. Un Impact que va a jugar con ese smite. Como ya hemos dicho al principio. Vamos a ver cuándo empieza a rentarlo en esos objetivos. El dragón de momento. Se lo están haciendo los chicos de Team Impulse. Y por Twitter. Ahí está. Por Twitter me llegaba en Twitter nuestro amigo Alex. Que también daba su punto de vista sobre esto de las hashtags. Order igual a tip. No ha cambiado el roster. Chaos. Todo el drama de CLG. Y los posts de League. Tiene su idea personal. Por dónde pueden ir los tiros de esto. Pero es que Chaos era Team Impulse. Cierto. Entonces poco avanzamos en el tema. Entonces la teoría ha fallado ahí. Bueno. No pasa nada. Cosas que pasan en el directo. Seatox. Te la han colado yo creo. Te la han colado. Bueno. No pasa nada. Hombre. La idea estaba bien. Esto de que sea al revés. Te desmonta absolutamente todo. No, no. Sí. La idea estaba bien. Pero claro. Ahí hemos tenido un problemilla. Pero bueno. No pasa nada. El dragón que mientras teníamos toda esta conversación se lo hacían los chicos de Team Impulse. El primero para ellos. La diferencia de lo que de momento no es demasiado notoria. 20,5 casa. 20,2. Todas concentradas. Y es la mala noticia para Team Impulse en Tuve Lift y Kalista. 3-3-1. Es verdad que también ha muerto muchas veces. Por el lado de Team Impulse está todo un poco más repartido. Pero bueno. En cuanto a farmeo. Fijaros que la cosa está. Y sigue estando muy similar. Todos ahí rondando al que tienen delante. Y en ese aspecto la partida sigue algo igualada. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Porque Siago Siago parece que quiere buscar a Pobelter. Tiene ayuda de Ruz. Salta hacia adelante. Falla las cadenas. Pobelter que se lo olía. Y viajaba con sus soldados. Suficientemente lejos para que no pudieran matarlo. Smithy que está por la zona. Ras que está poniendo en muchos problemas al mid lane. El mid lane de CLG. El nuevo mid lane de CLG. Mientras tanto. El resto que sigue todo parecido. Ahí intentaba Siago Castigar. Pero no llegaba con la W. No pica demasiado eso. En Smithy. Y esto ya es esperar a que Ras le dé la sorpresa a alguien. Y aquí tenemos pelea. Aparece Sion Spartan a punto de transformarse en Meganar. Le queda un poquito todavía. Ahí entra la zona de peligro. Pero es que no parece que le haga ni falta. Está matando a Impact. Tiene que usar el ulti a través de la pared. Le flasheaba. Y lo puede matar con el boomerang. Y Meganar le ha hecho falta a Sion Spartan. En el uno contra uno. Acaba de destrozar a Impact. Con un otro ataque. Se lleva a la kill. Cuchilla negra. Se tiene Sion Spartan. Creo que es la primera de Norteamérica. No recuerdo si vimos algún ayer. Impact que se va para el pozo. Se va 2-0. Pero aquí tiene que ceder. El G intentaba meter algo de presión en esta calle central. De momento 11 kills en estos 15 minutos. Seguimos con una partida con bastante sangre. Para lo que es normal. Los 2000 laners que se han terminado ese Morelo no Mikon. Se han optado por salidas diferentes. Un poquito de resistencia mágica para Pobelten. Se ha huichado. Con un asesino en cambio. Lo que va a buscar es esa agresividad. Toma amplificador para él. Y azul que recibe a manos de Rush. Una partida donde de momento 1-0-1. No pinta demasiado mal para él. Veremos si es capaz de coger más kills. Y hacer el típico snowball de los asesinos. Pobelten también va a coger este azul. Que además de la regeneración de mana. Esa reducción de enfriamiento le viene muy muy bien a Azir. Que por detrás en farmeo y sin haber rascado ni una asistencia. Tiene que estar algo alejado en cuestiones de oro. De Shao Wei Shao. Un Shao Wei Shao que en esta partida. Como veis ya va al primero en farmeo. Lo cual no nos sorprende. Coge al personaje que coja. Vaya la partida como vaya. El tío siempre es el que más farmea. Vamos a ver cuando empieza a transformarlo. De momento 1-0. Uno de los números no son demasiado llamativos. En Leblanc. Minuto 16. La partida que se ha quedado algo más tranquila. Y mira que empezaba con muchísimas kills. Pero no así tampoco. Vamos a quejarnos. 11 kills en 16 minutos. Y aquí Ras. Cuidado porque ha sido descubierto. Se en Spartan quita muchísimo. Adrián va a tener que echarle una mano. El gancho que fallaba por parte de Afromu. Y aquí se ha llevado un pequeño susto el jungla de Timmy Pulse. Bueno, supongo que tendremos acción cuando llegue el próximo dragón. Uno con 35 minutos. Y hasta entonces todo más tranquilo. Una partida que nos está dando una de calna de arena. Y Shao Wei Shao que salta. Tira todos los hechizos y no sirve para nada. Pero bueno, como tiene azul es gratis. It's free. Así que da igual. Ovelter que está en las mismas también. Moreno no me compara los dos midlaners. Y el dragón cada vez más cerca. Eres un poco malvado. Me has pasado un tweet en el que han hecho una página. Como la de Saint Vitius. No la han hecho. Simplemente dan la idea. Ah, vale. Dan la idea. Es que no le he dado click. Porque si le doy click a lo mejor me sale en medio de la pantalla. Y la liamos. Pero un tío dando la idea de hacer lo mismo de Saint Vitius. No, no. Es el señor Riot Starifat. Ah, es que tampoco la he visto. Ya te digo. No he podido hacerle mucho caso. Bueno, cuidado aquí porque le sacan. Con un gancho muy bueno. Ha formado el flash. Así ha wexado. Y termino de decir lo que estaba diciendo. La idea de hacer una página web en la que en vez de el fallo del Smythe Saint Vitius sea el ulti de Smithy con Sejuani. Cuando falló el ulti-multi con Sejuani el señor Smithy. Hombre, de momento ya hemos visto ese fallo al principio. Esperemos que esté un poco más acertado por el bien de su equipo en los siguientes. Pero el pobre... Es que claro, con Saint Vitius fuera del competitivo tenemos que buscarle a un sucesor. Tendremos que contar cuando falló alguien algo. Y al pobre pues le ha caído esa papeleta. Mientras tanto, por Twitter también me llegaban más versiones de diferente gente sobre ese chaos contra Order. Yo no creo que vaya por eso, pero esta explicación que nos daba Seismumu sí que me ha gustado mucho. Chaos, lo dice Ekarin cuando usa el ultimate y The Order is Given es la frase de Azir cuando ponen los soldados. Hombre, ahí ya estamos hilando demasiado fino quizá. Yo sigo pensando que va más por el estilo de juego de los equipos. Pero son explicaciones que nos dais y que tienen bastante lojo. Pero está bien tirada, ¿eh? Sí, sí, no. Están muy, muy bien tiradas. Ya sabéis que podéis darnos vuestras propias explicaciones o decir lo que queráis con ese hashtag LCS Pulse. Un hashtag que solo se nos ocurriría a nosotros porque estamos locos. Bueno, en realidad es cosa mía. Sitos no tiene nada que ver. Vaya. Y ya me estás metiendo. Lo de Bols es 100% de tu cosecha. Hombre, Sitos. Yo comparto contigo, pero lo de Bols es cosa mía. Yo a mí me encanta compartir apuestas contigo y esas cosas. Cuidado aquí, impact que puede estar en problemas. Y Smithy persiguiendo. Ahí estaba. Este ulti sí que lo ha dado. Y va a tener que salir de ahí como pueda. Ah, no, que no tiene flash. Oh, Dios mío. Impact en problemas. Tiene que salir ahí perfectamente. Vamos a ver. ¡Por qué menuda estampada! De Sagan Spartan. Se va a llevar la kill y quiere matarlo a la rush. Está recibiendo muchísimo daño. También se ve la pozo. Doble kill para Sagan Spartan. No va a seguir de momento. Estaba ahí con la casa, pero le sacan el flash a Adrian. Llega Pobelter. ¡Oh! Pobelter. Con el ulti. Esta vez no conseguía coger a Polo, que lo hacía perfecto. Adrian sí que es cazado y se va a ir a pozo también. Team Impulse ahora en muchos problemas. Impact no está haciendo la mejor partida del mundo. Ya sabemos desde minuto uno que tenía ese smite y que iban a buscar objetivos, objetivos que de momento están muy compartidos. Y sin embargo, Sagan Spartan está poniendo muchos problemas en el uno contra uno a este Karim. Y ahora se ha visto bastante claro. Esa torreta de Acer no sé muy bien por qué la ha puesto, porque parece que se quieren ir todos de ahí ya. En cualquier caso, también hay que destacar lo bien que lo ha hecho a Polo para salvarse de ese ulti de Pobelter. 6-8. CLG ahora dando un poco más duro. Sí, aquí Sion Spartan, que se la marcaba en esta última teamfight. Tiene terminadas a Stavi de Ninja, camino del Randuin 3-0-1, el top laner. Y aquí vamos a ver la repetición. Impact. El pobre Karim no para de huir de todos. Smithy esta vez sí, le colaba la ultimate. La de Afromu no era demasiado buena, pero Sion Spartan, el empujón de 3 al muro. Muchísimo daño el que le caía. Impact se llevaba al primero, se llevaría también con un último guantazo a Rush. Este Meganark está muy, muy fuerte. Y Impact, que parece que va a recibir otra visita. Parece que finalmente no va a ser así. Y bueno, mirando un poco las builds. A Doublelift no le van mal las cosas con esas 3 kills, 186 minions, sanguinaria. Kander Runan, bastante sustain ahora. Está en un buen momento de forma. Y sobre todo Sion Spartan también con ese 3-0-1. Para él, se va a empezar a hacer tanque ahora supongo. Aquí quería perseguir a un Shao y Shao que no está teniendo tampoco la oportunidad de hacer demasiado. Morelo no micón y eco de Luden para él. Debería castigar bastante, bastante. Si consigue coger desprevenidos tanto a Pobelter como a Doublelift. Madre mía, ese flash de Rush. Y Doublelift aquí se pone a pegar. Impact tiene iniciación. Y madre mía, Doublelift que daño hace con ese smite. Como decimos de Kalista. Ulti de Impact para defenderse. Llega Apolo. Y puede intentar matar. ¡Qué buen ulti de Smithy! Lo deja clavado y estaba con el escudo. Puede irse al pozo Impact, pero no antes de llevarse alguien a Apolo. Pegando muchísimo Impact, que no se va a salvar. Y el que llega por detrás es Sion Spartan. Y puede matar a Apolo en uno contra uno. Doublelift que le saca en el flash de momento. Si en Spartan quiere matar a Sivir. Salta hacia adelante. Vamos a ver si lo consigue. Shao Huesiao que fallaba las cadenas. ¡Madre mía, qué bien lo hacía Apolo! Pero se va a ir al pozo igualmente. Y Shao Huesiao pasando la escoba. Doble kill para él. Conseguía matar tanto a Meganar como a Sejuani. 4 por 3. TLG muy agresivos ahora en sus planteamientos por la jungla. Llevándose muchas, muchas kills. Aunque ahora por lo menos en Team Impulse han reaccionado un poco más. Si a Huesiao llegaba para pasar algo más la escoba. Estoy empezando a no tener claro quién es Shao. Si quién es orden. Porque aquí se están pegando de palos todos. 9-12. 21 kills en 23 minutos. Una de las partidas más sangrientas que recuerdo últimamente. He tenido una pancarta de Burgot. Bastante curiosa. Y Shao Huesiao que a lo tonto 3-0-1. Echo de Luden terminado para él. El midlaner está viviendo muy cómodo en esta partida. Aquí tendremos la repetición. VanRash que recibía una sorpresita en forma de Afrumu en la cara. Aunque fallaba todo el support. La caja que era buena para parar a Impact. Se llevarían a esa Evelynn. El ultimate Smithy. Otra vez más lo acertaba. Apollo usaba el escudo. Pero de poco le servía. Se llevaría la primera kill. Y aquí el cular que era necesario. Para intentar sobrevivir. Doublelift huiría en último segundo con muy poquita vida. Sion Spartan llegaría para acabar con la vida de Apolo. A pesar de fallar el ultimate. Y Shao Huesiao que le dejaban muy fácil recoger esas últimas dos kills. Y ahora 44 segundos por el dragón. Algo menos. Y CLG que se viene aquí a intentar controlar la zona. 1-1 en ese marcador. De momento nadie domina al otro equipo. Y cuidado a Shao Huesiao que lo han cazado. Pero sale bastante rápido. No ha perdido nada de vida. Y Apolo que sigue farmando aquí tranquilamente. Bueno vamos a ver cómo reacciona aquí cualquiera de los dos equipos. Porque al final va a ser caos contra caos. Como bien dice Sitox. Están todos dándose de palos. Dragón que sale en 10 segundos. Y lo que tienen que hacer aquí. Y posiblemente veamos otra pelea. Como veis Shao Huesiao con ese elixir. Se la quiere jugar en el siguiente combate. Intentar decantar un poquito a favor de su equipo. La situación. De momento van a empezar el dragón. Parece que nos partan que está arriba. Tiene teleport. También Impact tiene teleport. De hecho está esperando en base. Para poder tirarlo y aprovechar esas botas de Homeward. El dragón que está cayendo muy rápido y muy gratis para Team Impulse. Segundo dragón para ellos. Y lo van a cambiar por esta torre. Karim que ya viendo que el dragón iba a ser fácil viene a defender esta línea. Y de hecho va a poder defender la torre. Sigue pegando así con Sainz Spartan. El stun es bueno para intentar defenderse. Y salta. Cuidado porque puede buscar el Olinny. Me parecería muy muy arriesgado. Impact que no tiene ningún miedo ahora mismo. De me ganar un stun más. Que no impactaba. Y Impact rotando a la calle central. Ahí tenemos ese farol. La torre de Azir también puesta. Para que no haya aquí tampoco ningún susto. Se ha hueseado flanqueando. Va a quitar ese guard. Muy consciente de que si consigue coger a Double y Fouapobelter. Puede dar un plus muy interesante a su equipo. Y ahí va a intentar matar a Afrom. Un poquito de Jarrasea. Había gastado ya los dos saltos. La verdad es que en este aspecto. Es interesante. Es interesante ver como CLG. Tenía muy claro que no quería luchar por ese dragón. En un momento de la partida. En el que eran más fuertes. Y estas decisiones a veces son las que nos sorprenden. Sitox. Bastante. Aquí no han querido arriesgar lo más mínimo. Así sigue por delante Noro. El segundo buffo de dragón. Que por sí solo no suele ser un buffo muy muy determinante. Aquí Impact se va a llevar esta torreta. Con lo cual recorta un poco. Que bien haciense no esparta. Pero puede estar problemas igualmente. Llegaba el loca. Puede intentar matar al pequeño Nari. Y al final lo van a hacer. Ese agua que se lleva la kill. Sion Spartan que ha sido destrozado entre cuatro. Y mientras tanto Doblev que está abajo. Y se quiere llevar a esa torre. Tier 2. Poverter pulsando la calle central. Y Ras que no lo está viendo. Ahora sí lo ve. Y aún así le da un poquito igual. Ahí va a castigar un poco lo que pueda esa torre. Se lleva un cachito. Mientras tanto Doblev es el que está llevando mucho. Qué bien viaja. Poverter a través de los muros. Y al que llega es Impact. Ulti para cogerlo. Lo ha cercado a Ruz. Y qué bien lo hacía también. Ha formado para intentar salvarlo. Ha sido cazada de más. Impact bajo torre. Slow es buenísimo. Lo mete bajo torre. Impresionante jugada de Poverter. Al final parecía que Impact quería llevarse lo poco que quedaba del midlaner. Pero no iba a poder hacerlo. Y mientras tanto el caos se apodera de la grieta. Adrian Apolo. Isao Huesiao se quiere llevar el inhibidor. Se lleva la torre de momento. Pero van a llegar ya a defender esa situación. Ras que está en medio. Utilizando ahí un poco su invisibilidad. Como si fuera un guard. Y ahora pueden hacer aquí el Changwit. Pero el que llega es Sion Spartan arriba. Se pone a pegar muchísimas Ras. Pero se queda muy solo. Y también se está uniendo Doblev a la acción. Vamos a ver qué pasa ahí con Ras. Se juntan todos los chicos de CLG que quieren pelea. Quieren encerrarlos contra la pared. Vamos a ver a quién cogen. Y va a saltar Sion Spartan a punto de transformarse. Me ganan. No se acercáis mucho a las paredes contra el pequeño personaje. Porque cuando se haga grande. Veréis. Uy el último es demasiado bueno. El que muere es Toblev. Qué paliza se acaba de llevar. Rasflanqueando. Pero acaban de pegar una paliza también muy buena al otro. A de Carri. Impact que revive. Y no tiene teleport. Doble kill. La que se lleva Pobelter. Quiere matar a Adrian. Lo tiene muy sencillo. Smithy. Kill que se va a llevar también. Tienes tres que mueren por Team Impulse. Y Impact que no va a poder hacer nada. Xiao We Xiao. Que tiene que escapar de la situación. Y lo que decíamos. Torre de Inhibidor. Partida loquísima. Una partida un poco... A lo que no estamos acostumbrados. Seguimos a ese ritmo de kill por minuto. 27 en 28 minutos. Torre de Inhibidor. Que se llevaban en Impulse. CLG que se llevaban unas cuantas kills. A cambio. El oro. Que sigue bastante igualado. Porque estos casi... Cae y medio no llega de diferencia en estos momentos. No es algo demasiado importante. Impact. Que ya lleva el bacteriófago. Tenemos la repetición. Otra vez el gancho de Afrumu. Que era muy malo. Adrian que esta vez sigue enviado por los aires. A Doblev. Que tendría que gastar el destello. Para sobrevivir. Y no era capaz de hacerlo. Se lo llevaba el AD Carry de Impulse. A partir de aquí la pelea se rompía un poco. Se llevaban a Evelyn. Y se iba una vez más para el pozo. Adrian. Que sería el siguiente. Pero este intercambio. Que... Vale. En kills está bien. Pero esa torreta... Es Inhibidor ya ha descubierto el minuto 29. Veremos si Impulse no es capaz de aprovecharlo bien. O sea... O sea... O sea... Wishao vemos como ha saltado hacia adelante. Le quita un poco de vida a Sion Spartan. Y a Pobelter. Pobelter que se ha terminado el bastón del vacío. Priorizándolo por encima de... De algún objeto de 120 de poder de habilidad. Así que bueno... Tiene mucha penetración mágica. Pero daño no es exagerado. O sea... O sea... O sea... O sea... Que al menos sí que tiene ese eco de Luven para aumentar el burst. Esa vara innecesariamente... Esa vara explosiva que tienen ambos midlaners. Seguramente para el Rabadon. Y empieza el bailecito por la zona de Nashor. Control de la visión por parte de los dos equipos. Afromu. Otra sentencia de muerte. Que no impacta. Y Shauishao que no sé exactamente qué ha intentado hacer ahí. Ha hecho un salto. Y se ha quedado ahí parado. Y ahí estaba la cazada de Afromu que quería coger a Adrián. No lo va a conseguir. Quieren castigar a esta torre. Y Shauishao que pierde parte de su vida. Una vez más la torre de Pobelter en esta calle central. Y el asedio de CLG. Que bueno... De momento tampoco parece que vaya a tener sus frutos. A no ser que Afromu consiga coger a alguien muy concreto. Estaban quitando ese guard también de la hierba. Y Shauishao que buscaba ahí castigar un poquito. Sainz Spartan gastando el ulti. Y ahora la cazada de Adrián. Que será el que parece que quiere iniciar. Y empiezan los palos. Ahí estaba. No, no empiezan los palos. Doble lift que salvaba a Afromu. Y ahora sí coge a Adrián. Entra a impact. El primero de morir es la vaca. Y madre mía. Como baja las vías en CLG. Pero el ulti es buenísimo por parte de Smithy. Se queda muy, muy vendido. Gracias a esa ulti. A Zir doble kill para Doble lift. Y Tim Impulse que no pueden hacer combate. Se ha gustado que quiere pasar ahí la escoba. Qué bien lo hacía con esas cadenas de tir al prender. Pero no va a matarlo. No va a ser suficiente en CLG. Que van a buscar el Nashor. Y estas peleas están todo el rato partidas. Simplemente porque Pobelter está tirando ultis buenísimos. Y es porque el ulti de Smithy ha sido una pasada también. ¡Wow! Vaya cazada sobre Siawe. Sí, ahora sí que sí. Afromu. Muy acertado. Y lo revientan entre todos. La kill se la va a quedar Pobelter. El Nashor. Que debería ser gratis. Aunque recordemos que Impact tiene Smite. Tiene Smite y puede intentar robarlo. Y lo saben en CLG. Están muy tocados. Quiere entrar. Puede matar a Smithy. Lo puede conseguir. Le queda muy poquita vida a ese Nashor. Pero cuidado aquí porque se van a pegar. Se está pegando contra todos. Impact que termina muriendo. Y van a reiniciar el Nashor. No creo que sea la mejor de las ideas. CLG debería irse. Apolo que tiraba una cuchilla. Boomerang en CLG. También lo saben. Tenían al Nashor más o menos al 10-15% de partida. De partida, no. De vida, perdón. Y realmente no podían seguir. Porque ellos tampoco tenían vida. Impact ha dado su vida a cambio de que no se hicieran el Nashor. Y eso siempre es worth it. Hombre, la vida del top laner. Por parar el Nashor siempre sale rentable. A mí no tanto porque lo tengo en el Fantasy. Y entonces me duele un poquito. Pero vamos, para Team Impulse es una jugada del todo rentable. A la vuelta se van a poder hacer este tercer dragón para ellos. Que es una partida tan igualada. Y con tantas idas y venidas. Puede ser determinante el control de este objetivo. Además una Evelyn que ya corre de por sí. Si le das un bufo de velocidad de movimiento. Se te va a poder colar en cualquier sitio. Siguen por detrás en oro. Pero no le pierden la cara a la partida. Ni muchísimo menos. A Frumbo esta vez sí que daba una sentencia de muerte brutal. Sobre Shao y Shao. Que no han conseguido hacer nada con ella. Cuidado con Rush. Ahí recibía algo de castigo por parte de Smithy. Aunque la agresión parece que termina ahí. Apolo que ha optado por el Yomu. En la posición de AD Carry. No es la salida más habitual. Ni muchísimo menos. Pero sí que le va a dar ese plus de penetración de armadura. Además de las últimas palabras. Facilidad para bajarse a los tanques. Double East con una build mucho más tradicional. Hoja del Rey Sanguinaria. Y Huracán de Runan terminados con Kalista. Además de esas últimas palabras. Y el Fajin. Que le va a venir muy bien para poder quitarse todo el CC. Que le pueda caer por parte de Impulse. Vemos que esta Kalista es una AD Carry con muy, muy poquita vida. Así que a cambio tiene... Necesita ese objeto para sobrevivir. Y es el Ejel que se viene ahora hacia adelante. Y ahí estaba el gancho. Querían coger a Impact pero no lo conseguían. El enlace no parecía la mejor de las opciones. Y se van a dar la vuelta. Se ha guayseado que salta hacia adelante. Y quiere castigar al que pille. Lo está haciendo todo el rato. Si coges ahí en Spartan. Si coges Mithi. Pues al que coja. Un par de ataques. Las cadenas. Intenta jarrasear. No tiene aquí nadie claro. Y se ha guayseado que salta. Vuelve para evitar ese daño de Pobelter. El Nashor una vez más lo busca. Los chicos de CLG. No terminan de iniciarlo. Es que saben que es muy complicado. Porque están jugando contra dos Smites. Y al fin y al cabo... Te la juegas. Siguen esperando ahí con la cazada. No tienen mucha visión los chicos de Team Impulse. Esa cazada en blanco de Afromu. Intentando buscar un objetivo que no estaba ahí. Cuidado si ha guayseado. Porque puede verse aquí tocado. Es Mithi que lógicamente no va a gastar el ulti. Con la movilidad que tiene el Blanc. Aunque sí lo podrían hacer sobre Adrian. No lo van a hacer tampoco. Porque Adrian gasta el ulti directamente para quitarse el slow. Muchísimo, muchísimo miedo. Ahora mismo. Por parte de ambos equipos. La verdad. Sobre todo de Team Impulse. El CLG que no se atreven del todo a hacer este Nashor. Y ya está. Esto es un toma y daque estratégico. Mientras tanto mandan a impact abajo. Con Teleport a pusear. Decisión inteligente. Aunque claro. Ahora en CLG pueden buscar la torre de la calle central. A la que no le queda demasiado. A los minions que ya llegan. Se la van a llevar creo. Sin demasiados problemas. Fíjate además que tortazos le mete a Double League. Y seguir más allá. Me parece complicado ¿no? Porque no tienen demasiados minions. Tendrían que esperar a la siguiente oleada. Tampoco parece que vayan a buscar el Nashor. Ni que se atreva. No hay demasiada visión. Y tiene un problema con impact. Que parece que va a seguir puseando. Esta torre se la va a llevar fácil además. Ahí vemos con la embestida. Prácticamente le he quitado un buen pellizco. Otra torreta que se lleva a impact. Y CLG que aprovecha para hacerse el Nashor. Pero tiene Teleport a impact y va a llegar. Y van a llegar. Y va a haber pelea. Hay que hacer la sobrieta. Se desalta y no lo roba. El que se lo lleva es Smithy y empiezan los palos. Y ahí tenemos a impact que está zonando a todo el mundo. Pero va a terminar muriendo. Mira cómo pega Double League. Hace lo que quiere. Van a matar a Adrian también. Mientras tanto a la izquierda tenemos Sean Spartan. Contra Xiaowesiao. A punto estuvo de matarlo. Y el ulti de Smithy esta vez sí. Buenísimo. Doble kill de Pobelter. Una kill más que se lleva Double League. Lo remata Smithy. Y matando a Rash Xiaowesiao que termina escapando. Como veis haciéndose el back en esa hierba arriba del río CLG. Muy sólidos en sus combates. Ahora sí que sí. Se llevan. Como mínimo inhibidor. El inhibidor como mínimo. Y veremos si no se llevan algo más. Porque podrían tanquear perfectamente. Yo creo que Van a ir a por la partida. Quería castigar. Bueno. ¿Se puede llevar la partida? O si acaso llevarse algún inhibidor más. No, no. Van a ir a por la partida. Van a ir a por la partida. 5 segundos para que salga Adrian. Y Xiaowesiao quiere castigar. Tanquean sin ningún problema. Se llevan una torre. Ahora se pueden llevar la siguiente. Empiezan a salir los chicos de Team Impulse. El primero va a ser Adrian. Y se van a dar la vuelta finalmente. Por esto decía que me parecía más rentable llevarse un inhibidor. Me parecía un poco arriesgado intentar llevarse la partida por los tiempos de resurrección en Team Impulse. Y si se hubieran llevado otro inhibidor. Realmente podrían haber hecho más daño que con esa torre. En cualquier caso. Aquí veis como no se hace en el back. O todos juntos o ninguno. Impact está molestando. Y estaba el gancho de la forma que se puede quedar solos en Spartan. ¡Madre mía! Se han quedado los dos solos. Impact corre muchísimo. Vamos a ver. Porque utiliza el ulti. ¿Qué acaba de hacer CLG aquí? ¿Qué acaba de hacer CLG? Aformu que se va hacia abajo sabiendo que va a morir. Vende su vida. Y mira que lo han hecho bien al principio. O nos vamos todos o no se va ninguno. Pero después les han vendido. Y el que llega se ha hueseado. Las cadenas las falla. Podría haber matado. Pero no acertaba el hechizo. Por lo menos a Zion Spartan no lo cogían. No iban a terminar matándolo. Y no ha sido demasiado susto para CLG. Que con esta jugada ha sacado mucha, mucha, mucha superioridad en el mapa. Con esta jugada además tiran el inhibidor de la calle donde ellos tenían el suyo expuesto. Un inhibidor que llevamos 10 minutos sin ver desde que han tirado la torreta en Taming Pulse. Aquí vemos los tiempos medios del primer varón y de las partidas para los dos equipos. Superamos el tiempo medio de CLG que es el mayor. Una partida que está siendo bastante, bastante reñida. Pero que si CLG no se le va la pinza como en esa última jugada donde han hecho una cosa extraña. La tiene en su mano. Son 7k de ventaja. El Nashor que estará a punto de terminarse. Les quedan 30 segundos aproximadamente. Y ahora a intentar asegurar el dragón. Que es lo único que tiene Taming Pulse de ventaja. 3 a 1 en ese marcador. A intentar que Impulse no consiga el cuarto. Estén más lejos de optar a ese aspecto del dragón. Con todos los bonos que te da. Y aprovechan los últimos segundos de Nashor para meter presión aquí. Además, Azir es un campeón que controla muy bien estos pusheos gracias a su pasiva. Que junto a Doble Lift tira la torreta muy rápido. Y él lo estamos viendo. Y las cadenas se caían sobre Afromuk que se va. Y Adrian se queda bastante vendido. Se queda un poco vendido. CLG que sigue pusheando. Quieren llevar a este inhibidor. Los chicos de Taming Pulse que se defienden como gato panza arriba. Y a ver qué es lo que ocurre aquí. Porque en CLG no las tiene todas consigo. Si ha hueseado que salta una vez más. Le quita el velo. Pero Sainz Spartan solo quería hacer eso. Y el inhibidor que va a terminar cayendo. No pueden parar a Doble Lift. Lo va a intentar Impact. Y el que salta es Smithy para interceptarlo. Lo empujan hacia adentro. Lo pueden hacer el delete. Y mientras tanto hacen lo propio con Adrian. El ulti de Impact es buenísimo. Les acaba de coger a todos. Sainz Spartan haciendo muchísimo daño. Formuk que va a terminar muriendo. Cuidado porque pega muchísimo a Polo. Pero está muy tocado. Termina muriendo. Doble kill. Como pasa la escoba. El señor Doble Lift. Doble kill también para Povelter. Y señoras y señores. Esto va a ser GG. CLG se va a hacer con la victoria. Porrojo. Que además se llevan a Seau Huesiao de regalo al final. CLG que hoy sí hace las cosas bien. Ayer no tenía ni que hacerlo bien para ganar a Dignitas. 2-0 para ellos. Victoria para ellos. Lo que ha sido una partida bastante más complicada de la de ayer. Pero otros que van a terminar la semana 2-0 en la parte alta de la tabla. De momento van a compartir ese sitio con Ligui. Que ayer sí que conseguía la victoria también. Además de hoy en ese primer partido. Bueno caras de satisfacción. De trabajo bien hecho. En una partida que ha tenido bastantes idas y vueltas. Y donde Huesiao ha hecho una gran partida con Leblanc a pesar de la derrota. El que no ha estado tan fino como ayer. El señor Impact. Que con Ekarim por momentos lo hemos visto pasarlo muy mal. Un saludo típico con el público del equipo de CLG. Lo feliz que además se queda de charreta. Lo feliz que me siento. Y en Impulse. Caras de seguir trabajando. No es más que una derrota la semana que viene. Otros dos partidos. Pero no han... Algo les ha faltado esta partida. Adrian con Alistar tampoco parecía que estuviese lo más cómodo del mundo. Le hemos visto fallar unos cuantos combos. Apolo con Sivir sí que ha hecho una partida bastante buena. Es una de Karrie que maneja con mucha soltura. Y aquí tenemos al señor Sion Spartan. Que en algunas peleas ha sido clave con Sunar. Aunque después entre Kalista y Podelter con Agir le han robado mucho protagonismo. Y sinceramente lo de Smithy de la página fallando ultis podemos borrarlo. Porque se ha marcado unos ultis buenísimos en lo que llevamos de partida. Y bueno, como una de las impresiones CLG que partía como equipo favorito. Realmente aquí se han desmontado un poco los chicos de Team Impulse ante ellos. Porque Team Impulse junto con Team Liquid son los dos equipos que como decimos. Están un poquito intentando acceder al top de equipos de Norteamérica. Que está ahora mismo ocupado claramente por Team Solomid. Cloud9 aunque Team Solomid y Cloud9 hayan perdido alguna partida. Y CLG que son los tres por lo menos que en el split anterior daban bastante más caña. Team Liquid y Team Impulse han intentado mejorar. Lo están haciendo. Team Impulse en esta partida tenía una de las oportunidades. Para demostrar que podían ganar a un equipo grande. El problema es que no lo han conseguido. Aún así han dado bastante guerra. Tendrán más oportunidades supongo. Suelen dejar buena impresión. Pero bueno, hoy se han visto superados por un equipo superior. Han sido superiores. Es lo que hay. Sí, CLG. Partida muy seria. De su parte. Y en teamfights han demostrado algo más de... Volviendo a los tags que nos ponían. Algo más de orden. Que les ha venido muy muy bien. Arriesgaban para hacer ese Nashor. Se quedaban todos metidos dentro de la pit. Pero la ultimate de Pobelter. Con Azir por ejemplo que hacía. Y que separaba un poco el equipo de Impulse. Y que permitía a Kalista pegar con algo de calma. Es muy importante. Kalista otra victoria. Estamos viendo que este AD Carry está baneado. O first pickeado por la mayoría de los equipos. Por algo. Y mientras Doublelift pueda pegar en las peleas. Esa victoria te la vas a llevar. Así CLG ha conseguido tirar su primer inhibidor. Y a partir de ahí. Simplemente juego táctico. Y mira que mapa de la abrieta más guapo que tenemos. Tenemos que hacer eso nosotros siempre. Lo que hacen ellos. Que dicen. Muchas gracias y buen casteo el que habéis hecho. Decirlo todo el rato así. Muchas gracias Hitos y buen casteo el que has hecho. Siempre. Bueno tenemos aquí el mapa estratégico. Nos señalan ahí la zona. No creo pinta. De Nashor. Hay que no le pintaba el dedo ahora sí. Claro. Como no tienes boli. Si tuvieras un boli pues te pintaría. Pero aquí algunos están un poco necesitados de boli. Algunos y algunas. Yo no hago discriminaciones. Veremos qué es lo que nos explica. Me están comentando algo por Twitter que quería decir. Pero lo he perdido y ahora no lo encuentro. Así que voy a esperar a ver si lo encuentro otra vez. Y si no pues ni lo cuento. Que seguro que si se me ha olvidado no era tan importante. ¿Qué nos están contando Hitos? Hitos. Es que. Respuesta de Hitos. El problema es que mentalmente no sitúo esta jugada en estos momentos en mi cabeza. Yo creo que sí. Es la jugada de Nashor en la que Impact estaba pusheando la línea de abajo. Pero estaba Sivir abajo. No Sivir no. En esa jugada. Estaba Karim. Es que juraría que ha dicho eso. Además el círculo que marcaba por los picuchillos era Nautilus. Y por eso me he perdido un poco. Yo quiero una pantalla de estas. Y ahora vamos a verlo. Vamos a salir de dudas. Yo quiero una pantalla de estas para. Pero era Kalista la que estaba abajo. Para poner a Quentin chico del tiempo. Con un boli. Le dejo un boli yo. Del primario lógicamente no. Que no lo merece. Pero el segundo. Y que se ponga ya a decir. Ah, aquí ha pasado esto. En plan un chico del tiempo. Me lo pasaría muy bien. Estas cosas ya sabéis que quedan entre nosotros. No vayáis luego a Twitter aquí a Chivanos. Y este es uno de los ganks en los que Impact estaba en problemas. Pero ahora mismo no caigo cual es. Creo que es el que intentaba escapar por la jungla. Y luego se empezaba a liar todo. Sí, creo que sí. Además CLG veíamos como anteriormente con el ward de ella que estaba por ahí. Tanto Rush como creo que era Adrian. Y ahora lo que van a hacer es meterle caña a este Karim. A intentar encerrarlo. De hecho vemos como Sejuani se da la vuelta para ir a buscarlo. Aquí le metían el slow. El ultimate y todo le caía al bueno de Impact. Y aquí llegaban ya Rush y Adrian. Ellos sabían que estaban y no tenían ningún miedo. Y Sion Spartan que metía el empujón a todos. La sentencia de muerte de Aphromoo que era buenísima. Y la doble kill que se llevaba el top laner. Y ese escudo, madre mía. Ese escudo le salvaba la vida. La animación como veis sigue estando después. Pero se consume el ulti. Lo que pasa es que claro. Desaparece un poco más tarde aquí a cámara lenta. Por lo menos eso creo. Pero se ha defendido muy bien con ese escudo. Y ha sido una de las jugadas más llamativas que ha hecho aquí. Hay gran escudo de la de Karim. Pero bueno, no le serviría de mucho. Para salvar la vida. Pero esa pelea que ya se iba muy mal. Tenemos entrevistas y talks. Mira, nos están explicando lo de Lordeor y Kaos. Básicamente, ellos porque juegan muy táctico. Lo que yo decía. Y Impulse porque es un estilo bastante más agresivo. Al final he acertado en las predicciones. Bueno, es una partida bastante difícil porque ellos juegan muy loco. Con jugador muy agresivas y iréis arriesgados. Bueno, teníais un gank muy bueno arriba a vuestro favor. Pero quiero hablar de la jugada del uno contra uno. Hemos visto como llevabais ahí. Intentabais quitar el azul. Y además movíais el AD Carry y el suporte a ese lado del mapa. Para ser el lado fuerte. Hemos visto un error bastante grande el que yo no me haya unido y después devolverme a la top lane con el teleport. Además, tenían visión. Así que era una jugada bastante mala en nuestro partido. Bueno. ¿El ban de Yasuo y de Fizz es simplemente una respuesta rápida a la partida de ayer? ¿O es algo que ya con las screens vosotros ya teníais preparado porque sabíais que lo jugaban? Bueno. Es el único equipo que juega así que es muy difícil practicar contra esto. Además, ayer los vimos en una partida y es una combinación muy... Muy difícil de jugar contra ella. Este hombre ha tenido tantos nombres diferentes. Ayer, en la mesa. Él realmente estaba haciendo diferentes nombres. Él es realmente un gifo para el golf. ¡Wow! Se ha parecido. Suena muy genuino ahí. Zion, hacia el top lane en el top lane en el top lane en el top lane. Hemos visto que ha sido una decisión suya y que es lo mejor que les ha pasado. Bueno, ¿cuál era el plan de jugar en este emparejamiento de esta partida de NAR contra Karim? Hemos visto movernos mucho por el mapa. Bueno, él ha sido muy, muy greedy. Ha recometido bastantes, bastantes errores y simplemente ha jugado normal. No creo que haya jugado espectacularmente, pero simplemente él se ha overextendido demasiadas veces. Y yo le he castigado. No, yo creo que se ha jugado bastante bien en el uno contra uno. Pero bueno, él le quita hielo al asunto. ¿Cómo? La pregunta es interesante. ¿Cómo un equipo profesional discute y habla sobre esto es un pick importante? Es un pick al que tenemos que intentar acceder porque es fuerte y nos sentimos cómodos. Bueno, simplemente en nuestra lista de prioridades, el priorizar, coger este campeón para alguien está bastante bajo. Pero simplemente hemos confiado en la actuación de que podía hacer. Y aunque haya podido fallar algún ultimate, lo ha hecho bastante, bastante bien. Creo que hablaban de Smith. Yo estoy de acuerdo porque es verdad que ha fallado uno muy sonado, pero lo ha jugado genial. Bueno, hablamos ayer un poco con Pobelter y con Afromu sobre la reestructuración del equipo. Hoy Pobelter, un score magnífico. Parece que está jugando muy, muy bien. ¿Cómo sentís vosotros en ese proceso de integración? Bueno, mecánicamente creo que todas nuestras líneas pueden ser muy, muy fuertes. Y bueno, ahora es verdad que no tenemos a Link, pero Afromu ha dado el paso hacia adelante en el short call. Y está haciéndolo muy bien. Además, con el nuevo staff técnico es muy fácil seguir mejorando. Pienso que nuestra mejora va a ser muy importante para Playoff, pero cruzo los dedos. Pienso que ahora somos muy buenos y que antes teníamos problemas para saber qué hacer luego para mejorar. Y ahora, junto el roster como el staff, siempre tienen preparado esa respuesta, el qué hacer para seguir mejorando. O sea, ahí está dándoles un poquito de ánimo. La mejor de las suertes para que este split sí que pueda ser el suyo, porque CLG ya sabéis lo que pasa con ellos. Y nosotros volvemos después de tres minutitos. Team Solomid contra Enemy. Los novatos contra los vigentes campeones que ayer perdían. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora.